Nos estamos transitando este proyecto sin renunciar a lo que nos propusimos en el mismo momento que llegamos a la gestión. Hacerlo de una manera regional con los medios en que nos permiten, con los medios que se nos permite ahora, potenciando las diversidades, potenciando los programas regionales. Estamos inaugurando 588 viviendas, entregando 588 viviendas en 5 provincias del país, pero al mismo tiempo se han venido entregando en esta semana otros programas en otras provincias del país. Concebimos el derecho a la vivienda como una forma del derecho al trabajo, por eso la importancia de ver este esquema regional, porque cada región tiene su forma de construir, tiene su forma de habitar, tiene sus lógicas regionales, mano de obra local, estamos trabajando con materiales locales, es decir, en un 99% si queremos podemos pensar en materiales locales, a veces se estima el 95%. Y por el otro lado, porque en realidad la construcción es absolutamente virtuosa, lo que logra es que podamos rápidamente reciclar la economía del lugar, pensar que esto rápidamente vuelve al lugar. No creemos en el derrame, creemos en una distribución justa de los recursos. Hemos decidido, ustedes lo habrán visto en la presentación que ha hecho el Ministro Guzmán del presupuesto, la obra pública y también nosotros acá convocamos a toda la obra privada, va a tener un protagonismo trascendente en el presupuesto del año que viene. Y esto porque confiamos, nadie nos tiene que convencer de que la construcción es un elemento movilizador por excelencia. Es probable que en algunos lugares haya especulación, que no la haya. Nosotros vamos a trabajar para que haya volumen y para que haya justicia, pero no para que haya especulación. La obra pública es una obra que la hemos manejado siempre en pesos y que además está pesificada. Queremos convocarlos a que pensemos que toda nuestra tarea, nuestra tarea vinculada a la construcción, probablemente lo tengamos que hacer, digamos, no sea una decisión inmediata, lo tengamos que consensuar, pero que negociemos en pesos, tenemos una moneda que nos permite negociar porque justamente la mano de obra es local y digamos el 100% de los materiales son locales, son nacionales. No hay ninguna explicación para que negociemos las viviendas, ya sea en cualquiera de sus ramas, ya sea lo que es una operación inmobiliaria como lo que es la valoración del metro cuadrado que la pensemos en dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!